Aparte de un nombre, una medalla, yo he grabado de todo. Pero un tatuaje, lo demás todo. Ay, un disco de semilla no, ¿verdad? Como en todo el arte, os vamos a recordar cuatro. Que me tenéis que ayudar con las palmitas sordas, ¿eh? Sordas es así. Dale, despacito ya con Ibarra, a lo loco no se hace nada. Vámonos, hijo. Con todo el arte de la narco. Ese coro maravilloso. ¡Ole! Los guapos, las guapas y los bonísimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Los toberos de Triana Dicen a los de Sevilla Dicen a los de Sevilla Los toberos de Triana Dicen a los de Sevilla Nosotros somos el arte Que repica en la florilla Que repica en la florilla Echamos la flor delante Y después la cosa con color A ese torrito delante Que en fin te consola Tu dedo, tu dedo Tu dedo de bronce verde Por el mar que has venido Vivir en los sueldos de madera ¡Vamos! 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 Cuando hay tus campanas, una campana Te tiene que ir conmigo con el fondo de tu vida A que te quites la espalda Mira lo que tardo Esperalo que voy a tardar No tardo na No tardo na De na Ya estoy ahí Ya estoy ahí Ya estoy ahí Anabelle Guapa 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 La lucha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!